Buenos días a todos. Buenos días a todos. En cirugía mayor ambiolatórea, en cirugía endocrina, cirugía cardiovascular y siempre con una vocación innata de enseñanza y de transmisión y ha sido también compañero y amigo y trabajando muchos años en la Universidad de Cantabria. Unas palabras de agradecimiento por parte del doctor Bernal, que no puede estar aquí presente, que me ha indicado que le transmita todo su aprecio, consideración y el cariño por todos los años de trabajo en común realizados. Y nada, hoy nos va a hablar sobre la investigación en cirugía del laboratorio a la clínica, un tema del que es seguro uno de los mayores expertos. Cuando quieras, Dieter. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la comisión de docencia la invitación a participar en esta sesión. Héctor me llamó hace un par de meses cuando estaba de baja y me dijo, don Dieter, me gustaría que dieras una sesión de las tuyas. Y bueno, pues se me ocurrió que esto podía ser una manera de explicar lo que he estado haciendo en este hospital durante los últimos 30 años. Porque hoy es mi último día de trabajo en la casa donde me formé, donde he dejado los mejores años de mi vida, que llevaré siempre en mi corazón, pero que tengo otros horizontes próximos. Quiero dedicar esta sesión especialmente a mis padres, porque lo que soy y donde estoy se lo debo a ellos. Gracias a mi familia, a Dieter y a Sofía, que siempre han estado en la sombra ayudando y soportando muchas horas de soledad, de cansancio. Quiero dedicar esta sesión a una persona muy especial que está aquí, que es el doctor José Blasco, que no es un compañero, es mi hermano. Ha sido la persona que me ha acompañado en todos los momentos de la vida desde que le conocí, que me ha escuchado y que me ha apoyado. A mis compañeros de la promoción, ahora veréis quiénes son. A mis amigos, a todas las personas que durante estos 30 años han seguido mi trayectoria. Y especialmente también a una persona que, como ha dicho el doctor Héctor, no está hoy porque está pachucho en casa, que es el profesor Bernal, que ha sido uno de mis mentores. Y también quiero dedicar esto especialmente a los estudiantes de medicina y a los médicos residentes. Porque esta es la sesión general del hospital, en una situación de pandemia que es un poco distinta. Por eso, afortunadamente, los medios telemáticos nos permiten que muchos compañeros de distintos puntos del país estén asistiendo a esta sesión sin necesidad de estar aquí de manera presencial. Pero ellos me han acompañado durante toda mi trayectoria profesional, como vais a poder ver. Quiero explicaros que no voy a utilizar texto, voy a utilizar lo que se llama los santos. Solamente voy a decir qué dice el diccionario que es la investigación, que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. Y se acabaron las definiciones. Lo que os quiero transmitir es cómo durante estos 30 años he estado investigando en este hospital. Mirad, mi aventura comenzó en el año 1986 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, con los siete magníficos y, evidentemente, el número uno, que es el doctor Blasco, como he dicho. Empezaron conmigo junto a otras personas y siempre han estado a mi lado, absolutamente siempre. Esta imagen también es muy importante para mí porque toda mi carrera ha ido unida a mi trabajo paralelo. Los que me conocéis sabíais que iba con el uniforme a clase a las ocho porque no me daba tiempo a quitarlo, porque estuve durante todos esos años, desde los 16 años, trabajando de mozo de equipajes en el Hotel Real, lo que agradezco profundamente porque me ha forjado como persona. Cuando era estudiante yo quería ser cardiólogo y, además, voy a aprovechar para, de nuevo, dar las gracias al servicio de cardiología de este hospital. Gracias, Chema, porque vosotros sí que habéis cambiado para mejor. Hace tres meses exactamente me salvasteis la vida, me salvasteis la vida hace tres meses y vosotros sois el ejemplo de lo que ha sido este hospital, el ejemplo de la mejora, de la innovación, de seguir hacia adelante, de preocuparos por los pacientes y de mantener ese prestigio y esa investigación que, desde que yo entré a este hospital, ya lo teníais. Gracias, otra vez. Pero, como os decía, yo fui alumno interno de cardiología con el profesor Atilano hasta que, en cuarto de medicina, en una clase de cirugía, vino a darle a una persona que me impresionó, que fue el profesor Bernal. Y el profesor Bernal, que ha sido mi mentor, la persona que me ha orientado en mi carrera investigadora y que realmente nunca se ha equivocado, me metió el gusanillo de la cirugía en la sangre y me dijo, Dieter, la cirugía va ligada íntimamente a la investigación. Y todo lo que me dijo desde aquel día se ha cumplido sin desviarse un renglón. Entonces, me pasé a alumno interno de cirugía cardiovascular por concurso oposición y tuve el honor y el placer de conocer a Toñi Lequerica, que yo no tengo hermanas, pero para mí es como mi hermana. Es una persona que estudió aquí, que fue alumno interno también en cirugía cardiovascular, que es una cirujano como la copa de un pino, que trabaja ahora en la Tecnon en Barcelona, y de la que aprendí y sigo aprendiendo muchísimo. Pero si estoy hablando de investigación, ¿por qué os cuento esto? Porque, mirad, desde que era estudiante de medicina se me inculcó la investigación en las venas. Y por eso yo quiero hoy expresaros que tenéis que forjar a los estudiantes desde que pisan este hospital. Yo hice mis primeras prácticas en tercero de medicina, en oncología médica, con el doctor Sanz Ortiz, con Mariví, con Teo, con Elizabeth. Y un paciente me marcó mucho mi vida, Gonzalo, luego lo entenderéis, como alguno otro más. Pero yo acabo la carrera y antes de acabar la carrera ya había publicado un paper en una revista de Q1 que se llamaba Reintervenciones sobre Bioprótesis. Tenía que ir al archivo clínico del hospital, aquí sacaban las historias los fines de semana sin ningún problema, y me pasaba horas y horas. Nunca podré agradecer, y ayer personalmente he ido a despedirme de las personas de codificación, porque esa gente hizo de todo para facilitarnos ese trabajo. Los que sabéis de hacer investigación clínica, sabéis que revisar una historia clínica de cuatro intervenciones con letra de médico, como ocurría antes, pues puede ser terrorífico. Pero ya apareció un paper, eso se llama investigación clínica. Y además, en sexto de medicina tuve la oportunidad de salir por primera vez, de coger por primera vez en mi vida un avión con veintipico años, y estuve con el doctor Juanjo Goiti, que también ha estado dando la sesión general de este hospital, porque los cardiólogos intervencionistas son los que ahora ponen las válvulas aórticas a través de intervencionismo, cuando antes eran los cirujanos cardiovasculares. Ahora entenderéis por qué nombro estas cosas. Acabé la carrera con premio extraordinario licenciatura, pero hice además el examen de licenciatura. Mirad, la bolita esta es muy importante, porque toda mi trayectoria profesional la he basado en la honradez, en el mérito y en la capacidad. Entonces, esto no es un examen del dedo de nadie, es un examen que tiene un protocolo para hacerse y que tienes que preparar unos temas. Y esto es una fotografía de una oposición para profesor titular o para catedrático de universidad. Hice el examen Mir dos veces, hice un año de familia en este hospital y como quería ser cirujano, trabajé hasta el 31 de diciembre, me volví a presentar al Mir, pude hacer cirugía y empecé a desarrollar mi trabajo con el doctor Ángel Naranjo, que fue mi mentor, mi maestro, y también un agradecimiento especial al doctor Cubría, gracias al cual, cuando yo acabé la residencia, pude empezar a trabajar en este hospital. Durante todo ese periplo, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con gente que no es que sean solo mis amigos y mis compañeros, sino que mantengo lazos afectivos y de investigación con ellos en estos momentos. Tarrubén, el jefe de neurocirugía, Giuseppe Anguileta, enfermeras que también han dejado muchos años de su trabajo en este hospital. Y veis, al final, yo que era ese residente, esta es la última foto que me hice con los residentes del servicio hace un año y pico, o hace un par de años, antes de coger la baja. Este es el ciclo de la vida. Mira, siempre recelamos de las nuevas opiniones y, en general, nos oponemos a ellas por la única razón de que no son comunes. John Locke hace muchísimos años dijo esto. A mí me picó el gusanillo. Y cuando era residente de cuarto año, me fui a la risaca, porque allí estaban haciendo una cosa que era la cirugía laparoscópica, las apendicitis por la laparoscopia, que era la intervención que más hacemos los cirujanos. Ya veréis por qué os cuento esto. Y, además, gracias a las sociedades científicas, gracias a la Asociación Española de Cirujanos, a la que la debo muchísimo, y muchos cirujanos de este país también se lo deben, con una beca me pude ir al Role Infirmary de Edimburgo. Y eso se tradujo no solamente en una estancia, también se tradujo en investigación clínica, porque ya publicamos un capítulo de un libro sobre ecografía laparoscópica, algo que en aquellos años, como igual que la apendicitis por laparoscopia, sonaba a chino. Tuve el honor de poder defender mi tesis doctoral cuando era residente de quinto año y esto me marcó también porque a partir de ese momento se me abrieron muchos caminos para poder seguir investigando. Entonces, decirle a la gente respecto a la tesis doctoral que no es un papelito, que es un pasaporte diplomático para poder investigar y para que esa investigación sea visible. Mirad, un investigador es como un pintor o un director de cine. Si no hace películas, si no pinta, no existe. Un investigador, si no publica, si no comunica sus resultados, lo que haga no sirve para nada. Por eso no tiene ningún sentido que un quirófano se convierta en una fábrica de chorizos si no somos capaces, fábrica de chorizos me refiero de fabricar alimentos, de hacer una tarea, si no somos capaces de auditar qué es lo que estamos haciendo. Y esto es muy importante. La docencia y la investigación deben ir invariablemente unidas a cualquier proyecto en el que un cirujano esté implicado. Un médico igual, pero yo soy cirujano. Y he tenido la oportunidad durante todos estos años de, a partir de esa tesis doctoral, sentir esto. ¿Os acordáis hace un momentito que os decía lo de la estancia en la risaca? Pues fijaros, eso se tradujo en investigación traslacional. ¿Por qué? Primero, se publicaron cosas. Dirigimos una tesis doctoral. Esa tesis doctoral se premió. Esos resultados se publicaron. Y ahora mismo, afortunadamente, ya no hay que discutir a las ocho y media en la sesión si has hecho la PENDI por la paroscopia o la has hecho abierta. Esto es investigación traslacional. El hacer la tesis doctoral me permitió también dirigir otras tesis doctorales. Esto ha dado lugar a publicaciones, investigación clínica, en papers en el Q1 que han recibido, entre otros, el premio del Consejo Social de la Universidad de Cantabria y que es un ejemplo de lo que es investigación clínica. Mis líneas de investigación, como ha dicho el doctor Héctor, han sido fundamentalmente la enseñanza, la docencia de pre y posgrado, la investigación en cirugía endocrina, en cirugía cardiovascular, en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias. Muchas cosas, pero para mí cosas muy importantes. Las estancias en otros centros te permiten conocer las cosas, te permiten traer la pomada de nitroglicerina para las fisuras anales, que cuando iban los pacientes a la farmacia les decían que no se lo daban, que era trinitotolueno, porque ya se habían acabado aquí los parches de nitroglicerina. Y eso se trajo a este hospital lo mismo que la ecografía endoanal y endorrectal a cuenta de eso. Y fijaros, de las tesis doctorales que he dirigido, la última ha sido de un tema que es la real actualidad y que también ha sido premiado, que es la cirugía del paciente anciano. ¿Por qué? Porque gracias a la labor que hacen algunas personas aquí, llegamos a ser ancianos. En investigación pasa como el 2 de noviembre del 99. Yo estaba operando en este hospital, yo sí, hay gente que estaba en el instituto haciendo la EGB, pero yo estaba operando ese día en este hospital y el hospital se cayó. Y sin embargo, si vemos la última imagen, el hospital siguió hacia adelante. ¿Y por qué os digo esto? Porque en el año 2000 aquí hacíamos investigación en cirugía oncológica peritoneal. Aquí se hacían peritonectomías. Aquí estábamos 16 horas lavados en el quirófano con el doctor Polavieja, el doctor Martín Oviedo, el doctor Yagüe, haciendo esto. Estábamos operando el recto por la paroscopia y se estaba comunicando y publicando. Nadie ha descubierto la pólvora. Y sin embargo, ahora, ahora, en el año 2021, es cuando la cirugía oncológica peritoneal parece que está cogiendo realmente la importancia. Esperemos que las nuevas incorporaciones por concurso-posición a este hospital sean capaces de levantarlo. Hemos invertido muchas horas en el quirófano experimental. Por eso, del laboratorio vamos a la clínica. Esto es un ejemplo de investigación traslacional y de transferencia de conocimiento con patentes, operando ovejas, diseñando anillos para las válvulas cardíacas para mejorarlo. Esta investigación de años arriba en la Facultad de Medicina se ha traducido en papers, insisto, en el CO1 y en distintos proyectos de investigación. El método de Alfieri, etcétera. Y fijaros, tuve el placer de conocer y ayudar al doctor Herrero a hacer su tesis doctoral. Entonces, yo era asesinator, ¿no? Yo tenía que ejecutar a la rata y sacar la analítica. Pero cuando estábamos mirando el óxido nítrico, el problema es que teníamos que suturar el ureter y se ocurrió ahí decir, contra, si metemos un hilo de prolene en el ureter, nos lo va a facilitar. El tutor temporal lo pudimos publicar, además de la tesis doctoral en Transplantation Proceedings. Por tanto, del laboratorio también vamos a la clínica y a la traslacional. Mirad, con la doctora Isabel Pérez Núñez y con el doctor Herrero hicimos, junto a ellos y junto a los ingenieros de la Universidad de Cantabria, hicimos varios proyectos de investigación sobre resistencia de materiales, sobre osteoporosis y demás. Con la ayuda de personas emblemáticas como Chema, los cirujanos lo que éramos los quebrantahuesos, los que teníamos que deslocar los huesos de las ratas. Y eso se traduce en aplicación de medicamentos, en valorar la resistencia de los materiales en la actualidad. Y es muy importante, cuando has defendido la tesis, compartir el conocimiento en los tribunales de tesis doctorales. ¿Por qué os digo esto? Porque en el año 2009 a mí me invitaron a un tribunal de tesis doctoral a Asturias. Y allí uno de los miembros del tribunal, primero porque en las tesis escuchas el conocimiento de otros, compartes y estableces muchos proyectos. Y me dijo, oye, Edith, salen las becas de Carlos III para estancias fuera. Y solicité una beca de Carlos III y me la dieron. Y tuve el placer y la suerte y el honor de poder hacer un fellowship de un año en el Mass General Hospital, en la Universidad de Harvard, con mi mentora, la doctora Sare Parangui, que es la segunda mujer catedrático de cirugía, full professor of surgery, en 200 años en la Universidad de Harvard, y es iraní, no es rubia y de ojos azules. Eso diferencia mucho a nuestro país y con el profesor Hoding. Esto se tradujo en múltiples publicaciones de gran factor impacto, en cambiar la mentalidad de los americanos a la hora de tratar la enfermedad de Grace, que daban radio yodo y demostrar que la cirugía era eficaz. Y os acordáis que hablé de Gonzalo, del paciente. Pues mirad, a desarrollar un proyecto de investigación sobre el tratamiento del cáncer anaplásico de tiroides, que es asesino y que no se cura, y fuimos capaces de, trabajando con las ratas, diseñar una serie de fármacos que luego se patentaron para, por lo menos, parar la progresión de esa enfermedad. Y sin el apoyo de ellos, habría sido imposible. También, el estar allí me dio la oportunidad de hacer investigación con otros centros, con Balta, que es un ingeniero, un ingeniero que trabaja en formación a través de videojuegos, por ejemplo. Y la dirección y docencia en cursos de doctorado, que también lo permite la tesis doctoral, junto con los estudiantes de medicina, que os he dicho que me han acompañado durante toda mi vida, porque a mí me metieron el veneno cuando era estudiante de medicina, han estado conmigo en el quirófano, en la consulta. En todos los momentos también se ha podido hacer investigación. Héctor nos estuvo colaborando, la doctora Pérez Núñez, compañeros por la tarde, de forma gratuita, con proyectos de innovación docente, enseñándoles acerca del politrauma, que ha sido otra de mis líneas de investigación. Por tanto, esto es investigación en cirugía. Los trabajos de fin de grado que hemos dirigido y que hemos atendido, que se han publicado y que han abierto líneas de investigación. Estos chicos, en sexto de medicina, han llegado a ser capaces de defender trabajos en inglés. ¿Verdad, doctor Hernández? Han defendido trabajos en inglés de mucha categoría y han hecho congresos. Mirad, os he dicho que he gastado mucho tiempo en enseñar, porque he recibido enseñanza. En el año 86, eso, cuando os comentaba antes que la laparoscopia no hablaba, a que un grupo de personas, primero en la facultad de medicina, después en la sala de autopsias de anatomía patológica, y después en lo que es el hospital virtual, algunos de nosotros formándonos como instructores en simulación, enseñamos a mucha gente a dar puntos, a hacer cosas. Y, además, todo eso se tradujo en papers a la hora de demostrar cómo se puede formar en simulación clínica, cómo se puede formar en hacer anastomosis, y ahora todos los meses hay cursos en el hospital virtual Valdecilla para formar a gente de otros hospitales. Toda esa docencia, toda esa investigación en cómo enseñar a los demás o cómo recibir esa docencia, se ha traducido en múltiples publicaciones. Y aquí hay personas como el doctor Miguelena o el doctor Docobo, que también han sido mis mentores, que han tenido mucha importancia en desarrollar este tipo de investigación. Y el de arriba de la esquina es el doctor César Ramírez, mi amigo César, con el que voy a tener la probabilidad de compartir ahora, enseguida ya voy a terminar, de compartir mi actividad profesional en la Asociación Andaluza de Cirujanos, se ha examinado de todos los BOAR. Yo tengo dos BOAR, él se ha examinado de todos, se ha certificado con la bolita, como decíamos antes. Mirad, el trauma también, la cirugía de urgencias para mí ha sido muy importante. Y todas estas personas que salen en las fotografías han colaborado a hacer investigación clínica, a que se publiquen un montón de libros, de capítulos de libros, de artículos sobre la formación en trauma y en cirugía de urgencias. Todas estas personas y muchas que faltan en las fotografías, este es en el curso que organizó el doctor Castillo sobre pareja abdominal compleja en este hospital, o hablando en los congresos, han colaborado a ello y además, en este momento, estamos certificando a la gente en la cirugía de urgencias. También, escuchando a personas, estás aquí, en la sala, el día de la defensa de tu titularidad, doctor profesor, Gómez Román, también aprendí mucho y además, tuvimos la oportunidad de empezar una línea de investigación sobre el BIRRAF, algo que a mí ya me rondaba en la cabeza de cirugía endocrina y que traía de Estados Unidos. Por tanto, cuando vas a escuchar la defensa de un proyecto de profesor titular, también puedes hacer investigación. Y fijaros, Moore, Rotondo, Demetriales, el profesor Puyana, para los cirujanos que hacemos guardias, que hemos estado 30 años haciendo urgencias, esta gente son referencia. El poder compartir mi tiempo con ellos ha significado la publicación de múltiples trabajos en revistas de alto impacto de manera colaborativa, con otras universidades, con otros hospitales y con otros países. Y el profesor Demetriales me decía, venga, venga, que espere el público, que esto se llama public relation, pero yo de este señor he hablado mucho en mis clases y aprendemos de todos, de todos. En la residencia a Cantabria, cuando nos daban de cenar, en las guardias de Nochebuena a las que yo estaba abonado y sobre todo a nuestros pacientes. ¿Os acordáis que hablaba de Gonzalo cuando era estudiante de medicina, de su cáncer anaplásico y de mi investigación en cirugía endocrina en Boston? Carmen, con siete u ocho intervenciones por una enfermedad de Crohn salvaje, que nos ha hecho cambiar mucho la forma de la cirugía de urgencias, la Bolsa de Bogotá. Ayer Federico me hablaba de su dispositivo patentado por este hospital en el tratamiento de estas cosas. Y finalmente, quería hablaros de otra de mis líneas prioritarias que ha sido la cirugía mayor ambulatoria, que va a ser la solución ahora mismo al problema que hay. Gracias al doctor Capitán, a la Segma, al doctor Docobo, que han sido los impulsores de esta modalidad. Esto es muy importante porque la CMA va a ser la manera de acabar con la lista de espera que tenemos acumulada. Y para terminar, deciros que la pandemia también ha sido una oportunidad de investigación. Luchando, salió el hospital adelante, igual que salió mi mami adelante, y esto nos ha permitido a través del grupo COVID, que en el hospital lo lidera Rubén, hacer múltiples estudios internacionales. El último diciendo para los cirujanos, para los anestesistas, diciendo es mejor esperar al menos siete semanas después de haber tenido COVID para una cirugía, salvo que sea absolutamente innecesario. Esta investigación se traslada a la academia, empecé de adjunto dando una charla sobre reservorios, que fue una sesión del hospital. Di una sesión en la academia sobre la investigación en cirugía endocrina, y qué más que reunir a 1.300 cirujanos en el año 2019 con el congreso más importante de los cirujanos españoles en Santander, diluviando en noviembre, que fue, además, que me conste la última reunión médica masiva presencial que ha habido en Cantabria. Pues eso es la culminación de la investigación. A la gente joven, deciros que la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas tiene la puerta abierta para fomentar la investigación desde los estudiantes en este congreso virtual, han moderado, han presentado comunicaciones estudiantes de medicina que he tenido el orgullo y el placer de moderar. Y quiero terminar. He aquí una evidencia que es también una norma. Los únicos tónicos de la voluntad son la verdad y la justicia. Eso ha sido mi trayectoria. A mí la verdad me ha hecho libre. Yo soy libre. Por eso, como decía Sanéi Superi, si quieres construir un barco no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Primero, transmite a los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Por eso, después de 30 años y con un concurso público de traslados, yo he buscado otro horizonte. Un horizonte en el que, sin haberme incorporado todavía, mirar el recibimiento que he tenido por la Asociación Andaluza de Cirujanos, por los miembros del servicio del Hospital Clínico de Málaga. Yo ya soy del clínico. He sido Valdecilla durante 30 años y soy del Hospital Clínico, donde espero acabar esa trayectoria que nunca he dejado. quiero acabar con esta diapositiva de una persona, de don Santiago Ramón y Cajal, que estos días ha estado muy denostado. Querían quitar los premios de investigación su nombre. Fijaros, ya lo dice en manuscrito, cuál es el problema de este país y cuál sigue siendo. Muchísimas gracias por vuestra atención y para mí ha sido un orgullo dedicar estos 30 años de mi vida a esta casa. Gracias. 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 Gracias.